Hablemos de innovación, de tecnología, de cine, de arte, de cultura, de pasión, de esfuerzo, de experiencia y de juventud. Sí, hablemos del Móvil Fest. ¿Sabías que hace cinco años se realiza el festival? Y cada edición es mejor. El año pasado miles de personas se acercaron a vivir la experiencia que reunió lo mejor del arte audiovisual misionero. ¿Y sabías cuál es la esencia del Móvil Fest? A lo largo del año, los jóvenes de toda la provincia participan de una competencia creando cortometrajes con dispositivos móviles y ese día se eligen los mejores en distintas categorías. La primera, Soy Misionero, orientada a jóvenes de 16 a 26 años, ciudadanos argentinos nativos, naturalizados o extranjeros que residan en misiones. Además, la categoría Invitados Especiales, para participantes de 16 a 36 años, argentinos y del Mercosur. Para ambos casos, los equipos deberán estar compuestos por tres integrantes. El objetivo, estimular y fomentar la creatividad desde la juventud. Si te copaste y todavía no te anotaste, tenés tiempo hasta el 30 de septiembre. Bases y condiciones en www.movilfest.com.ar